Muy buenas noches, bienvenidos a las fotodenuncias, las denuncias, las fotografías, los videos que ustedes nos envían al 318-777-7776. Iniciamos esta fría noche de jueves 25 de enero con las fotodenuncias. Aquí están los operativos que ha realizado la policía allí en Cartagenita y donde se recuperó este vehículo que había sido hurtado en Bogotá que transitaba en dirección a Facatativa en Cartagenita fue ubicado. Este joven que se la dio de artista en las pruebas del Tunjo grafiteando las piedras, dañando las pinturas rupestres de miles de años porque simplemente se le ocurrió y él afirmaba que comete un error, que cualquier persona lo comete. Pues a él se le aplicó una sanción, espero que ejemplar, monetaria, así como a este establecimiento donde se encontraron jóvenes con sus padres tomando licor, fumando cigarrillo a altas horas de la noche y la policía procedió a sellar el mismo establecimiento. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes y con nuestros padres? Seguimos con la fotodenuncias y es la operación que realizó el mayor José Quijano en los últimos días en la sabana de Occidente, en el distrito 4, donde se incautaron muchísimos celulares que no concordaban sus e-mails, que no concordaban sus documentos, que no tenían documentos. En Facatativa aproximadamente 51 celulares recuperados. Así que, por favor, si usted tiene algún celular de estos reportado como perdido, hágase, por favor, acérquese a la estación de policía para reclamar y para verificar a ver si de pronto allí está. Una actividad que está realizando el Ejército y la Policía Nacional también, allí en el barrio Manablanca, con los niños generándoles responsabilidad, sentido de pertenencia, allí en esa red de cooperación, porque también los niños son parte importante del servicio a la comunidad y que desde niños se les debe enseñar y darles responsabilidades para que las suman. Necesitamos gente comprometida con nuestras comunidades. Ese es un sujeto que quiso robar un celular en el barrio Remanso, el cacique, que la comunidad lo capturó. Es importante no tomar la justicia por nuestras manos, sino permitir que, como aquí sucedió, la policía llegue y haga lo propio. Otro capturado en Cartagenita también por hurto. Y esta señora que fue capturada en el barrio Tisquesusa con grandes dosis de basuco. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Siempre estaremos aquí listos y presos para recibir sus fotodenuncias. Un saludo cordial para toda la gente de San Antonio, a don Ricardo y a doña Gladys. Seguimos con las fotodenuncias. Aquí está la obra que se está realizando allí cerca del cementerio Barrio Las Piedras, entrando al 7 de agosto. Un proceso que viene desarrollando agua de Patatativá, juntamente con el parque arqueológico de la espera del Tunjo, para recuperar el laguito que está allí cerca a la entrada de la espera del Tunjo. Entonces se pusieron manos a la obra y están realizando esto que ustedes ven allí. Obviamente incomoda a la comunidad, incomoda a las personas que van en su vehículo, pero pues demos la vueltica mientras arreglamos este pedacito, que es bastante importante para el desarrollo no solamente del parque arqueológico, sino para la habitabilidad de las personas de ese sector. Empezaron las obras hoy allí en la calle novena entre carrera segunda y tercera. Ustedes pueden ver en este momento la maquinaria de Patatativá, haciendo allí las obras de excavación. Una obra que se necesitaba, unas calles que han estado maltrechas. Patatativá está muy mal en este tema de pavimentación. Y bueno, ya se iniciaron las obras. Esperemos que se continúen realizando a lo largo y ancho de nuestro municipio. Hoy estuvimos en la carrera séptima allí con la concejal Herminda Luque y pues próximamente les estaremos emitiendo esta nota que realizó el equipo periodístico de Más TV y cómo van avanzando estas obras en nuestra ciudad. Y como les decíamos, muchas calles de facultativa necesitan urgentemente, urgentemente una pavimentación. Las imágenes de lo que se está realizando allí en la calle novena. Ya ahí está la segunda y tercera, como les dije. Bueno, muy bien, por horas públicas. Recuerden enviarnos sus fotodenuncias al 318-7777-7776. Aquí estará Sebastián Pineda recepcionando sus fotodenuncias para presentarlas los jueves al público en género. Seguimos con más fotodenuncias el día de hoy y es este caballito, este vehículo de tracción animal que está con sobrepeso. Pero que la policía ambiental no aparece por ningún lado, debe ser porque no hay policía ambiental en Faceta. Entonces, mucha atención con el tema y aparte de todo, llevan los escombros a Manablanca y hacen el tiradero. La policía se requiere urgente allí en la calle de los abogados en las madrugadas, un sector bastante complicado y donde no se ve policía para el cuidado de los ciudadanos. Seguimos con más fotodenuncias, también en la calle de los abogados, donde se está solicitando que las luces LED se cambien por las antiguas amarillas. Es mejor que cambien esas LED por LED con mayor capacidad, con mayor intensidad, porque las luces amarillas, las de mercurio, ya están mandadas a recoger. Un problema que están enfrentando los habitantes del barrio Juan Pablo II y del portal de María son los vehículos que van a exceso de velocidad y no respetan los semáforos. Ahí los pueden ver ustedes. En cualquier momento, allí ocurre un accidente y tenemos evidencias y fotografías de los que están infringiendo. El próximo lunes hablaremos con Secretaría de Tránsito. Mañana en el Rosal, la noche de los mejores, en el Policío Municipal, a las 4 de la tarde. Entonces, invita el alcalde Juan Andrés Campos. Todos invitados al Colicío Municipal del Rosal a las 4 de la tarde, mañana 26 de enero. Igualmente, la jornada de vacunación del próximo sábado, que invita a nuestra Secretaría de Desarrollo Social y Salud de Educación del municipio del Rosal. La jornada de vacunación, sábado 27 de enero del 2018, en el Centro de Salud del Rosal, desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Igualmente, inscripciones Cisbén del Rosal. Se informa a la comunidad del Rosal, interesada en ingresar a la base de datos Cisbén Municipal, que se estará realizando inscripciones antes del 31 de enero del 2018. Un saludo para Germán y todo su equipo de prensa en el Rosal, por el Rosal que todos queremos. Y las visitas de la empresa de acueducto de El Rosal a barrios y veredas para la socialización de este proceso que están haciendo allí, que tuvimos hoy como noticia del día con el gerente de aguas del Rosal. Interesante. Programa de visitas técnicas a barrios y veredas. Estaremos publicando esto en nuestra página de Facebook. Estas fueron las autodenuncias del día de hoy. Seguimos con más información aquí por Más TV Canal 3 e Infórmate Más.